Y en esta presentación artística, la profesora Laura Silvana Bersi, quien es actriz y profesora de teatro, licenciada en actuación y teatro de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, presentará una obra de títeres llamada La Urugaglutón. Dichos títeres están realizados con materiales económicos que se pueden encontrar en casa. Esta obra nos da un mensaje sobre la magia de la transformación y permite que el docente en formación pueda explorar técnicas, materiales, textos, manipulación de objetos y realización de trabajo en grupo para contar una historia. Espero que la disfruten. Soy Laura Silvana Bersi, soy licenciada en arte dramático, también soy actriz. Y parto la asignatura de educación artística en la normal número 2 de NESA, con un grupo maravilloso de alumnos y alumnas del tercer grado grupo 1 de la licenciatura en educación primaria. Tanto alumnos como maestra nos vamos a sumar a estos festejos normalistas a través de un producto que hemos preparado para ustedes con muchísimo cariño. En este caso vamos a ofrecerles una velada artística para que ustedes puedan disfrutar de una breve, muy breve, pero preciosa obra de teatro de títeres. Esta obra está destinada pues al público infantil, pero también es una obra para toda la familia. Por eso creo que todos la van a disfrutar. Entonces, para poder comenzar, nada más quiero dejar la reflexión de la importancia que tiene la educación artística en la formación del individuo. Qué importante es que un niño reciba a través de su maestro una formación integral. Y esto implica, por supuesto, el área de la sensibilidad, que la ofrece justamente el trabajo y el lenguaje del arte. Así que, sin más preámbulos, los dejo para que disfruten de nuestra obra de títeres, La pequeña oruga glotona. Muchísimas gracias y a seguir celebrando, los dejo con el grupo de alumnos. La pequeña oruga glotona. ¡Niap-niap! 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 ¡Niap-nm! ¡Niap-nip! ¡Niap-niap! Había una vez una pequeña oruguita que después de nacer empezó a comer y a comer y a comer y después de eso, después de eso veremos qué sucedió. Una noche a la luz de la luna llena reposaba un huevecito sobre una hoja. Un domingo por la mañana que apenas se salía el sol, del huevo nació una oruga diminuta que tenía mucha hambre. Enseguida comenzó a buscar algo que comer. El lunes por la mañana la oruga atravesó masticando una manzana, pero aún así tenía hambre. El día martes la oruga atravesó masticando dos peras, pero aún así seguía teniendo mucha hambre. El miércoles atravesó masticando tres ciruelas. El miércoles atravesó masticando cuatro fresas, pero aún tenía hambre. El viernes atravesó masticando cinco naranjas, pero aún tenía hambre. El sábado apareció masticando un trozo de pastel, un helado, un pepinillo, una loncha de queso, una magdalena, y un trozo de sandía. Aquella noche tuvo un tremendo dolor de estómago. Al día siguiente, ya era domingo otra vez. La oruga atravesó masticando una hoja verde y se sintió mucho mejor. Ya no tenía más hambre, ni era una oruga pequeñita. Ahora era una oruga grande y gorda. Se construyó una casa a su alrededor, un capullo. Se quedó allí durante más de dos semanas. Un día le hizo un agujerito al capullo. Empujó, empujó y empujó hacia afuera y... Y entonces salió una preciosísima mariposa. Bueno, eso sería todo. Les agradecemos haber visto nuestro trabajo. Y para cerrar, creo que sería importante que pudieran escuchar la opinión de los alumnos acerca de por qué para ellos es importante que exista la educación artística dentro de su formación. Así que vamos a escuchar sus comentarios. La importancia de la educación artística en la formación docente es de gran impacto. Pues a veces como maestros desconocemos cómo se organiza una clase de educación artística. Y es que lo relacionamos con las hermanalidades. Y no quiere decir que esto no pueda ser un arte. Sino que las artes tienen un sentido más expresivo. Son más subjetivas. Bueno, las artes, más allá de generar obras artísticas, nos permiten descubrir diversos lenguajes artísticos por los cuales los podemos expresar. Ya sea la danza, la música, obras de teatro o las artes visuales. Y bueno, como lo hemos analizado, las artes visuales ayudan al niño y a nosotros a desarrollar la creatividad, a sensibilizarse, incluso a convenir de una mejor manera. Por medio de diversas expresiones artísticas podemos llegar a conocer a los niños más que consuelvan una entrevista, pues con ella favorecemos algunos de los talentos que puedan tener. Sin duda alguna, la educación artística es uno de los pilares principales por los cuales se funda la capacitación y el fortalecimiento de competencias de nuestros alumnos. La educación artística, entre otras habilidades, lo que conforma es que ellos puedan desarrollar esta capacidad intelectual no solo de apreciar lo que se está viendo a su entorno, sino de poder valorar la diversidad que hay en nuestro país. La apreciación va desde un reconocimiento en una pintura, en una obra, hasta el reconocimiento de la estructura dentro de su escuela. Es primordial que los alumnos de educación básica poseen estas capacidades. Ellos las tienen, nuestro deber es poder desarrollarlas. Y con ayuda de los programas que vienen dentro de la Asignatura de Educación Artística, nosotros podemos desarrollar esas capacidades, siendo competentes para poder fortalecer esta parte artística que en muchas ocasiones el país ha dejado un poco de lado respecto a nuestros programas. La educación artística es muy importante para la formación de los seres humanos, ya que nos permite acercarnos a todo este mundo de las artes. Por ejemplo, las artes visuales como la danza, el teatro, la música, la pintura, entre muchas otras. Y es que todas estas artes conllevan diferentes procesos, materiales y elementos que a su vez nos ayudan a desarrollar habilidades y destrezas. Por ejemplo, una percepción auditiva y, por supuesto, también visual. También nos ayudan a desarrollar la creatividad, a desarrollar cierta sensibilidad a lo que vemos y darles una interpretación. Esto es muy importante porque, de alguna manera, también nos permite tener un amplio conocimiento cultural y conocer más nuestro contexto, desarrollar una identidad. Por eso considero que es importante y que se debe llevar desde los primeros años de formación. Hola, mi nombre es Jenny Isidro Gutiérrez y soy estudiante de la normal número 2 en Isahualcoy. Para mí es importante la educación artística, ya que permite el desarrollo personal y social de los seres humanos, permitiendo que este sea un proceso creativo y la libertad de expresión. Las artes contribuyen a la equidad y a una buena educación de calidad. El desarrollo de la educación artística está ligado a que los niños experimenten y aprecien manifestaciones artísticas para estimular la curiosidad, la sensibilidad, la espontaneidad, la imaginación y la creatividad, entre otras habilidades y destrezas que permitan expresar ideas, emociones y un pensamiento crítico en las artes. Gracias. 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 Gracias.